¡Vamos! ¡Vamos! Arriba voy, 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 abajo no, no, no Arriba voy, 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 abajo no Arriba voy, 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 abajo no, no, no Arriba voy, 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 abajo no ¡Vamos! Arriba voy, 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 abajo, no, no, no Arriba voy, 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 abajo, no, no Arriba voy, 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 abajo, no, no, no Arriba voy, 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 abajo, no Y salud para mi gente de Tabasco Chiapas Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Yucatán ¡Todo mundo! ¡Puro sabor! Y todo mundo gozando ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Mira, Oaxaca! ¡Saludos, palqueseros! En Dallas, Texas ¡Primo! ¡Prima! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Todo mundo gozando y para arriba, y para arriba, y para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Pa' abajo jamás dijera la pancha ¡Todo mundo gozando! ¡Saludos para Julio! ¡Mario Polo! ¡Ánimo! Para Manuelín Y para Juanito ¡Saludos hasta Joyavac y Che, Guatemala! ¡Arriba no! Pa' abajo no Pa' arriba sí Pa' abajo no Arriba voy, voy, voy Abajo no, no, no Arriba no Arriba, pa' abajo, pa' arriba hay monos, piñata no Y todo el mundo gozando Y todo el mundo de ambiente mi gente Hasta Reforma Chiapas Y camaradísimas saluditos allá En las páginas oficiales de la mejor música Sabrosón, ánimo Arriba, pa' abajo